Oye, jugador, ¿qué pasa? Soy Carlos, y hoy te voy a enseñar cómo crear tensión sexual con una mujer, y hacer que quiera irse a la cama contigo. Así que, ya suscríbete al canal y deja el like, que nuestro contenido te llevará a otro nivel en el juego de la seducción. La tensión sexual es un tema delicado. La falta de ella puede hacerte caer en la fría en zone. Demasiado te hace parecer un pervertido. Pero si se utiliza de la forma correcta, puede crear deseo en las mujeres, incluso en las más bellas. Lo sé, parece mentira, pero si llegas al final de este vídeo, y pones en práctica todos los consejos, te enseñaré las mejores formas de crear tensión sexual con una mujer. Y no volverás a caer en la temida fría en zone. Así que vayamos al grano. En primer lugar, tienes que entender que la tensión sexual es algo bueno. Definirás si esa mujer de tus sueños se sentirá atraída sexualmente por ti, o si sentirá que solo eres otro tipo agradable que quieres es su amigo. Y bueno, si estás aquí, apuesto a que lo último que quieres es ser su amigo. Quieres crear atracción y deseo sexual, y ser visto como un hombre totalmente masculino que está dispuesto a cumplir todas sus fantasías sexuales. Quieres todo esto, pero probablemente tienes miedo de que piense que eres un pervertido, miedo de que piense que vas demasiado rápido. Y ahora los consejos. Lo primero es lo primero. El contacto visual fuerte te ayuda a crear tensión sexual con una mujer. Tiene que estar ahí. Para que la mires con deseo, analizando y admirando cada detalle de su rostro. El color de sus ojos, sus pestañas, su boca, el color de su lápiz de labios. No la mirarás por obligación, porque eso es demasiado superficial. Quieres ser más profundo que eso, vas a disfrutar del proceso y, si lo deseas, incluso hacer un comentario sobre algún rasgo de ella que te haya llamado la atención, un cumplido genuino. A una mujer le encanta sentirse deseada por un hombre de alto valor, y saber el momento adecuado para hacerlo es una gran manera de crear tensión sexual con una mujer. Pero, por supuesto, no podrás disfrutar del momento y provocar la tensión sexual en ella si no estás totalmente presente. Comprendo este miedo, de hecho, yo solía tenerlo, pero me liberé cuando me di cuenta de que todos somos seres altamente sexuales. Me di cuenta de que, para crear tensión sexual con una mujer y hacer que te desees sexualmente, no necesitas nada muy complejo. Son algunas actitudes extremadamente simples, pero muy importantes. Actitudes que te ayudan a ser un hombre más sexual. Segundo consejo. Estar presente para crear tensión sexual. Cuando hables con ella, olvida tus problemas, olvida las facturas atrasadas y ese ruido extraño en tu coche. Concéntrate en la hermosa mujer que tienes delante y en la conversación que mantenéis. Olvida el pasado por completo. Y si quieres pensar en el futuro. Imagina que la llevas a tu casa, y le quitas poco a poco cada pieza de ropa. Los pensamientos sexuales hacen que su energía sexual sea aún más intensa. En un nivel totalmente inconsciente se da cuenta de ello, y se pregunta por qué sus bragas se están mojando. Tercer consejo. Ser misterioso y crear atracción sexual. Cuando te toque hablar, ten siempre un ligero tono de misterio, y no reveles todo sobre ti de inmediato. Habla solo lo necesario, con un tono de voz tranquilo y sosegado, haciendo ligeras pausas entre una frase y otra. Cuando hables con un tono de voz tranquilo, pero en buen tono, abrirás espacio para que ella mire tu boca para entenderte mejor, y esto es muy bueno para ti. Los seres humanos tendemos a dirigir la mirada hacia el lugar que más nos interesa, y el hecho de que ella te mire a la boca transmite inconscientemente a su mente el mensaje de que está interesada en besarte. Además, no tengas prisa ni ansiedad al hablar, porque las prisas son lo último que sentirás en ese momento. Tengan tanta confianza, calma y presencia, que incluso un momento de silencio entre ustedes será placentero. No intentes llenar los momentos de silencio con comentarios banales solo para llenar el espacio. Aprovecha estos momentos para mirarla, mantener el contacto visual y regalarle una sonrisa genuina. Es en estos momentos cuando ella puede mirarte, analizarte y pensar si le atraes o no, si has conseguido generar tensión sexual en esta mujer o no. Recuerda siempre. Es en el silencio donde puedes besarla. En silencio puedes tocarla. Haz toques casuales en zonas más neutras de su cuerpo, como los brazos, los hombros y las manos. No saldrás tocando su pecho, cuello o muslos en los primeros minutos de conversación. Aprende a escalar el físico, a interpretar las señales que te da, y a bailar al ritmo de la música. Esto es imprescindible si realmente quieres crear tensión sexual en una mujer. Son mucho más sensibles al tacto que nosotros los hombres, su piel es aproximadamente un 25% más fina que la nuestra, así que aprovecha esto a tu favor. El más mínimo roce en el interior de sus brazos puede provocar un escalofrío que recorra todo su cuerpo. Y cuando haces que una mujer se estremezca de la cabeza a los pies con un simple roce, probablemente la amistad entre vosotros nunca existirá. Ahora, para ti que has llegado hasta aquí tengo una sorpresa. Voy a dejar aquí en la descripción un enlace a un vídeo que te enseñará a conseguir hasta tres citas a la semana, solo usando tu teléfono móvil. Quieres aprender a convertirte en un maestro de la seducción online, haz clic en el enlace y disfruta. Deja tu like y suscríbete al canal que seguro que estos consejos te ayudarán mucho. Gracias, jugador. Vamos a dominar el juego. Y eso es todo.